¡Ja, ja, ja! ¡Va a seguir con hablar de México y del mundo! El día de hoy nos encontramos haciendo un reportaje especial desde este bello circo, bien y espectacular. Llévense para conocer la cápsula completa y esta tema. ¡Ja, ja, ja! Ahí viene el tasto al coyote por el cerro de la reina para entrevistar personajes de su cuna al marera. Él trae su máscara de arte botas negras, palo y capote invitando al vasayaque a la cultura y el mitote. ¡Eso! ¡Ya se le respondió a un coyote! ¡Ay, ya, ya! Ahí viene el tasto al coyote ¡Ya la tumba y las caquemás! ¡Eso! Se oye el antechimacacé desde el cerro de la reina para tener buen músico y buen valor. ¡Ja, ja! ¡Eso es el tasto al coyote! ¡Peluca, palo y capote! ¡Eso es el tasto al coyote! ¡Un rimero! ¡Eso es el tasto al coyote! ¡Todo el mundo lo conoce! ¡Eso es el tasto al coyote! ¡Eso es el tasto al coyote! ¡Eso es el tasto al ocuano! ¡Eso es el tasto al ocuano! ¡Eso es el tasto al ocuano! ¡Eso es el tasto al coyote! ¡Eso es el tasto al coyote! ¡Eso es el tasto al coyote! ¡Dentro de este magno circo! ¡Diani espectacular! ¡En algún momento más vamos a disfrutar de una de las funciones muy majestuosas o una poesa del espectáculo de gran calidad aquí a nivel nacional! ¡Vamos a conocer un poco más de este bello circo! ¡Ay, qué acaso! ¡Bien, compañeros! Pues en estos momentos estamos habitando completamente en vivo desde el lobby de este que viene siendo la dulcería de este magno circo de este magno evento ¡Diani espectacular! ¡Estamos colocados en donde Estamos en el Circo Tiani, recuerden seguir nuestras redes sociales como MXTB, Facebook, Instagram y Facebook. Tenemos también con nosotros la presencia del gran amigo Roger Jalisco. Roger, ¿viene a la gente en dónde está ubicado el Circo Tiani? Está justamente en un costado de la Plaza Patria. En la Plaza Patria, ¿cómo no? Estamos viendo souvenirs que tú adquiremos. Estamos aquí en la doncería, también cobradillos, pizzas, bolsitas, machitos, dulces y demás. Este es un evento completamente familiar, para que se vengan y disfruten de este evento amigo. Estamos todo el evento de esta lista de, aquí está haciendo presencia. Y agradecemos a la directora de la Cámara y al gran amigo, a Luis que está detrás de la cámara. Claro que sí, Cazón Coyote, muchas gracias por la mención. Esperamos con muchas hacer la fusión. Mencionar que tenemos un poquito de pendiente, no queremos que nos vayan a robar a Roger. Por favor, denle la mano. Que se vayan a quedar. ¡Aquí está aquí! ¡Bien, mi querida gente de tonalada, México y del mundo! Pues en este momento, estamos como ya lo mencionamos, en el Circo Tiani espectacular! Estamos en dulcería, mi querida gente. ¡Aquí huele delicioso! oiga, rico, rico, muchas palomitas calientitas, sabor matequilla es un espectáculo, bueno compañero platíquenos, como se llama y de donde viene yo soy Omar, yo soy de Lima, Perú y pues aquí ando en México conociendo y trabajando oiga, este circo ya me estaba comentando usted que tiene bastante historia hace 18 años que se presentaron por segunda ocasión en Guadalajara y esta es la tercera este como la tercera vez más o menos, si hace 18 años y es un conglomerado también de culturas porque aquí hay mexicanos, hay peruanos si, hay más de 20 nacionalidades aquí en el circo, que mensaje le da a la gente para que se venga a conocer este magno espectáculo, bueno que vengan y aprovecha esta oportunidad que estamos acá en Guadalajara otra vez y después de 18 años que volvemos porque es un largo camino para volver aquí a Guadalajara y bueno aprovechando que estamos acá y nada, disfrutar bastante el circo Tiani aquí en Plaza Patria silencio, silencio, ya estamos en la tercera llamada, estamos a punto de presenciar un largo espectáculo solamente aquí en Circo Tiani Espectacular limón cerca de 3%. ¡Casi se diseñaron en las Oficina Padres, jug �lante 4 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los Jalisco. darnos estas cortesías y desde luego al circo Diani Espectacular. Gracias. bienvenido, disfruten el espectáculo. y así es. y así es como se vive un espectáculo como este sin lugar a dudas cuando se trata de arte sin sense. bienvenido, bienvenido, espectacular, que se lleva a un diez. yo soy el Tazcuato Yote y nos vemos en la siguiente. ¡Yais, ya, qué, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!